Hola gente de ya, aquí les traigo un nuevo vídeo de cómo calcular ángulos en un triángulo, esta es la cuarta parte así que si no vieron los otros tres vídeos les recomiendo iniciar por ahí, pero veamos un pequeño resumen, teníamos un triángulo y teníamos tres propiedades con las que estábamos trabajando, la propiedad de ángulos internos que es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es 180, que la suma de los ángulos externos, los ángulos exteriores suman 360 y que un ángulo exterior es igual a la suma de los dos internos opuestos, que significa que por ejemplo alfa que es el ángulo externo a A es igual a la suma de B más C, un externo y dos internos, por ejemplo beta que es el externo de B es igual a la suma de A más C y gamma que es el externo de C es igual a la suma de A más B, entonces un externo y dos internos, así que bueno vamos a ver cómo aplicar estas propiedades en la resolución de triángulos, acá les traje dos ejemplos, bien arranquemos, por ejemplo tenemos el triángulo A, B, C, tenemos que el externo a C es 132 grados y que A vale 3X más 8 grados y B 4X menos 16 grados, los ángulos serían este A, B y el externo a C que es 132 grados, bien entonces como yo tengo un externo y dos internos que justamente son los opuestos a C, entonces voy a poder aplicar la propiedad que habíamos visto, la tercera propiedad que es la que estábamos viendo recién, que un externo es igual a la suma de los dos internos, entonces tengo el externo y los dos internos opuestos, entonces cómo lo planteo, cómo lo resuelvo, entonces muy fácil, haciendo una ecuación y cómo se hace esa ecuación, veamos, nosotros dijimos justamente que la suma de estos dos es 132, entonces voy a poner claramente eso, voy a poner que A más B, voy a poner que A más B me tiene que dar, la suma de estos dos me tiene que dar 132 grados, si, el externo, entonces por propiedad de triángulos, por propiedad de triángulos, bueno vamos a abreviarlo ahí, por propiedad de triángulos, bien, pero como es una ecuación yo necesito que me quede todo en la misma incógnita, si, como A y B no son la misma incógnita, vamos a reemplazar A y B por, si, su igualdad para que me quede todo en función de X, entonces en vez de exponer A, yo voy a poner su equivalente que es 3X más 8 grados, entonces acá vamos a poner 3X más 8 grados, más B, que en vez de poner B, esto es A, hay que sumarle B, en vez de ponerle B vamos a poner 4X menos 16 grados que es su equivalente, si, entonces más B que es 4X menos 16 grados, entonces A más B, esto me tiene que dar igual a 132 grados, y acá me queda una ecuación, así que vamos a poner las X de un lado y los números del otro lado, así que me va a quedar 3X más 4X, y acá me va a quedar 132 grados, este 8 que está sumando lo pasamos restando, y este 16 que está restando lo pasamos sumando, así que me va a quedar 3X más 4X son 7X, y acá me queda 132, 124, 140 grados, ahora, como sabemos, el 7 está multiplicando, así que lo pasamos dividiendo, así que me va a quedar 140 dividido 7, y me va a quedar que X es igual a 20 grados, ¿sí? Ahí ya estamos haciendo la primer partecita. Bien, pero atentis, porque muchos piensan que ese es el resultado final y que equivale a 20 y ahí termina, pero no, porque yo estoy calculando, yo quiero calcular A y B, y es 20 grados, no es ni A ni es B, es X, ¿sí? Así que es muy atentis a este paso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer una vez que encontré el valor de la X? Reemplazarla para poder calcular cuánto vale A y cuánto vale B. Por ejemplo, A vale 3 veces X más 8 grados, ¿sí? Recordemos que acá hay un por imaginario, así que me quedaría 3 por el valor de X. Como X yo dije que vale 20, lo reemplazo por 20, entonces me va a quedar, esto quedaría así, miren, 3 por, y acá vamos a poner 20, así que me va a quedar 3 por 20 grados más 8 grados. Entonces me queda 3 por 20 es 60, más 8 me va a quedar 68 grados, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos que A vale 68 grados, es decir, este ángulo es de 68 grados. Y beta es 4 por X, ¿sí? Así que acá me va a quedar 4 por 20 menos 16 grados. Así que serían 80 menos 16, que sería 64. Muy bien, entonces ya descubrí que B vale 64 grados. Entonces siempre verifiquemos, nosotros dijimos que la suma de estos dos me tiene que dar el externo, entonces 68 más 64, entonces hacemos 68 grados más 64 grados, me dio los 132 que yo dije. Entonces hacemos la cuenta, 60 y 60 son 120, 8 y 4 son 12, así que sí, efectivamente, 132 grados me dio la suma de ellos dos. Así que esto significa que está muy bien. La suma de estos dos internos me dio el externo. Así vamos, siempre recuerden verificar que lo que ustedes estén haciendo esté bien, ¿sí? Que les dé los datos que ustedes están planteando. Te dijeron que la suma de A más B me dio 132. Bueno, verifico, A más B, este más este, ¿me da 132? Sí, si me da es que voy bien y si no es que, bueno, tuvimos alguna falla, puede que hemos sumado mal o hicimos mal algún pasaje, ¿sí? Entonces eso es muy importante verificar. Ahora, veamos, voy a poner acá, así no nos mareamos con el ejemplo de arriba, veamos ahora el segundo ejemplo que tenemos acá. Entonces tengo alfa, que vale 3x menos 80 grados, beta, que vale 2x más 20, y. Entonces si yo presto atención, alfa, beta e y son tres ángulos externos, ¿sí? Son ángulos exteriores. Entonces, muy fácilmente me doy cuenta que puedo usar justamente la propiedad de ángulos externos, que dice que la suma de los tres ángulos miden 360 grados. Entonces yo sé que alfa más beta más y me va a dar 360 grados, ¿sí? Entonces, lo mismo, por propiedad de triángulos. Siempre para que vayan justificando, ¿sí? No es que a mí se me ocurra, sino que es por propiedad de, bueno, abrevió un poquito, de triángulos. Bien, entonces, una vez que yo ya emplanteé la ecuación, recordemos que necesito que me quede todo en función de una misma variable, por ejemplo, todo en función de x, para poder justamente realizar la ecuación. Entonces, empecemos a reemplazar. Entonces yo sé que la suma de los tres exteriores me tiene que dar 360, entonces, veamos, en vez de escribir alfa voy a escribir 3x menos 80 grados, así que acá me va a quedar 3x menos 80 grados, más beta, que es 2x más 20 grados, más y, que es x menos 18 grados, todo esto me tiene que dar 360, ¿sí? Regresamos una ecuación, x de un lado, números del otro, así que me va a quedar 3x, más 2x, más x, esto es igual a 360 grados, entonces, este 80 que está restando, lo pasamos sumando, ¿sí? Este 20 que está restando, este 20 que está restando, que está sumando, lo paso restando, y este 18 que está restando, lo paso sumando. Ahí está, voy a correr esto que me estaba molestando. Entonces tengo 3x más 2x son 5, más 1 son 6x, y acá hacemos 360, más 80, menos 20, más 18, que eso me da 438 grados, 438 grados, así que el 6 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo, 438 grados dividido 6, así que hacemos 438 grados dividido 6, me va a dar 73 grados. Sí, yo ya hice la cuenta, así no perdemos tiempo, ustedes de última lo hacen con la cálcula. Ahí estamos. Pero lo mismo que les decía hoy, lo que vale 73 es x, es decir, que ni alfa, ni beta, ni y, ninguno de los tres vale 73, solamente la x. Así que procedemos a calcular cuánto vale alfa, beta, y, reemplazando la x por un 73. Entonces acá me va a quedar 3 por 73 grados, menos 80, así que hago 3 por 73, que me da 219, menos 80 grados, bueno, se me va a pegar mucho aquello, pero bueno, me quedo muy cerquita, así que eso me da 139 grados. Ya encontré alfa, que vale 139. Ahora, hacemos, acá me va a quedar 2 por 73 grados, más 20 grados, así que, si te hiciste 14, así que me va a quedar 146 grados, más 20 grados, ¿sí? Así que me va a quedar 166 grados. Muy bien. Y así, súper fácil, vamos calculando los ángulos 80, me va a quedar x, así que 73, menos 18 grados, que eso me da 55. 55 grados. Así que, ahí lo tenemos. Lo que les recomiendo ahora hacer es, yo ya dije que este vale 139, 166, 55. Bueno, sumemos esos 3 y veamos, verifiquemos que nos da 360 grados, ¿sí? Entonces, 139 más 166 más 55, efectivamente da 360 grados, así que, ya compruebo de que me haya dado bien el resultado. siempre comprueben, ¿sí? Asegúrense que lo están haciendo bien, porque entre tanto desarrollo, puede que le hayan pefiado una parte, y ahora que pueden comprobar fácilmente, si lo hicieron bien o lo hicieron mal, háganlo. Así que, bueno, acá les tengo dos ejemplos más, de problemas muy comunes, que se dan a la hora de ver este contenido, así que, bueno, igual si tienen otro ejercicio, me consultan, cualquier cosa me comentan. Un beso enorme. Un beso enorme.